12 de septiembre de 1847. Son las 12 de la noche. Ya se siente frío en lo alto del cerro de Chapultepec donde te hallas montando guardia. No dejan de pasar por tu mente las imágenes de los heridos que desde hace cuatro días han pasado cerca del colegio militar. Algunos buscando sanatorios que los auxilien y otros reincorporarse a las filas del ejército mexicano para combatir a los güeros invasores. Cuatro días de carretas con soldados o con pertrechos militares. Cuatro días desde que se escuchó constante la tormenta de cañonazos a lo lejos. Las noticias ya llegaron al colegio. El ejército mexicano fue derrotado el 19 de agosto en Padierna y el 20 en Churubusco y el golpe más reciente fue el 8 de septiembre en el Molino del Rey, a unos cuantos kilómetros de distancia. Te sientes ya un hombre a los 18 años y no dejas de dar aliento a tus compañeros cuyas edades están entre los 13 y 17 y por supuesto al pequeñín, la mascota del colegio, Francisco Márquez que cuenta con 12 años de edad. Entre los que se quedarían a defender el castillo estarían dos cadetes cuyos actos tendrían tremenda importancia en las futuras gestas del país. El adalid conservador y futuro presidente por los tacuballistas, Miguel Miramón. Fusilado a un lado de Maximiliano y uno de los grandes apóstoles del liberalismo. Leandro Valle, el general más joven que me ha tenido y que sería ejecutado sumariamente por Leonardo Márquez. Los mitos con los que algunas personas atacan a los niños héroes de Chapultepec son tres. No eran niños. Dos. No fueron seis. No sólo los cadetes sino aproximadamente 880 efectivos del ejército mexicano, reforzados por 400 elementos del batallón activo de San Blas y algunos cadetes fueron los que defendieron el castillo de Chapultepec. Tres. Juan Escutia no se lanzó con la bandera. Hechos. Como podemos ver, los niños héroes, si eran niños, eran unos chamacos en su gran mayoría, fluctuando sus edades de los 12 a los 18 años. Los suboficiales tendrían 18 y 19 años. A lo lo mejor si comparamos sus edades con los niños soldados de Ruanda, quizás no eran tan niños. Pero esos niños soldados los son por leva y por amenazas a sus familias. En el caso de los defensores de Chapultepec, su sacrificio fue voluntario al haberse les dado la orden de abandonar el colegio. Algunas personas con bastante saña insisten que estaban borrachos. No hay ninguna evidencia de ello. No fueron seis. Eso es real. Fueron entre 50 y 60 cadetes los que se quedarían a defender el castillo. Y aunque la historia oficial glorifica a los seis, también les da su lugar a los demás. Y eso se ve en el obelisco que está al pie del castillo de Chapultepec. Ahí se registran heridos y capturados. Pensemos que más de 7 mil soldados estadounidenses al mando del general Winfield Scott asaltan el castillo de Chapultepec, defendido por Nicolás Bravo, por Mariano Monterde como segundo al mando y Santiago Chicoténcatl, jefe del batallón de San Blas, al que se agregan los alumnos del colegio militar. Entre ellos Miguel Miramón, Leandro Valle, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y el soldado Juan Escutia. Esto es, suman sólo 832 efectivos mexicanos más el batallón de San Blas, que es de aproximadamente unos 400 o 370. Tres. Efectivamente, no hay ninguna evidencia de que Juan Escutia se haya lanzado con la bandera nacional. E incluso, recreaciones forenses desmienten totalmente que lo pudiera lograr. Sin embargo, su cuerpo sí se halló abajo del castillo. Y su sacrificio fue real. El mito al parecer deriva del sacrificio de Chicoténcatl, que resguarda la bandera del batallón y es acribillado al hacerlo. O quizás, algo similar con Margarito Suazo, el capitán Margarito Suazo. He aquí el relato. Guillermo Prieto nos cuenta. Le hirieron de muerte y a chorros le corría la sangre. Viéndose perdido, coge la bandera del batallón mina, matando a los que se echan sobre ella. La dobla y la acurruca en su seno. Con el pabellón en su poder, continuó luchando y tras sortear las balas de fusilería, la metralla de los cañones y las afiladas bayonetas, logró llegar al edificio principal de Molino del Rey. Ahí se quitó la chaqueta y la camisa continuó Prieto. Y cuando la batalla tocó la última llamada, el capitán regresó al combate. Las bayonetas invasoras no tuvieron misericordia de su cuerpo, atravesándolo una y otra vez. Suazo logró retirarse moribundo, buscando salvaguardar la bandera que bajo su uniforme manchado de guerra y sangre, encontraba el calor de la patria en el cuerpo de uno de sus hijos, que por ella entregaba la vida. O quizás, puede ser porque durante la ceremonia de conmemoración de 1878, cuando Manuel Ras Guzmán, en un poema épico en la conmemoración de la batalla del Molino del Rey, narró en forma poética, también la parte del castillo Chapultepec, y diciendo como Agustín Melgar, y no Juan Escutia o Juan de la Barrera. Pero tú, Melgar, rodeado de enemigos les disparas tu arma, y no teniendo esperanza, antes que rendirte, te envuelves en el pabellón nacional y presentas tu pecho juvenil a las balas del invasor. Nunca mencionando que se había arrojado, y menos que lo hubiera hecho envuelto en la bandera, fue una forma poética de decir que estaba abrigado y abrigando a la nación. Esta forma poética fue gratamente recibida por el público y se fue desarrollando hasta quedar casi como la realidad del hecho. Y bueno, el cadáver de Escutia sí fue identificado en la ladera del castillo. Era un hombre joven de 20 años, originario del batallón de San Blas, y murió por defender a México del invasor. Que se haya tejido un mito alrededor de su lealtad y sacrificio, no le quita en lo absoluto el mérito ni a Escutia ni a los otros 1300 defensores de Chapultepec.